Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial. Y en este tutorial de hoy, chicos, os estaré enseñando a cómo guardar un contacto en este celular, ¿ok? Si lo que tú quieres hacer es guardar también el contacto para hablar con una persona por WhatsApp a través de este contacto, también os voy a enseñar en este tutorial, ¿vale? Entonces son tres métodos de cómo guardar un contacto y empecemos. Lo primero que haremos será entrar a este icono verde, ¿vale? Y como os dije, son tres métodos para guardar un contacto. El primero método sería, viniendo aquí abajo, tenemos tres opciones, ¿vale? Podemos venir con el primero método que sería venir aquí en teclado, manualmente poner el teléfono de la persona, recordar que antes del teléfono, si quieres hablar con esta persona por WhatsApp, tendrás que poner el código del país, luego el teléfono. Recordar también, porque hay algunos países que aparte del código del país, también hay el código del estado o la provincia, como queráis decir en algunos países. Por ejemplo, aquí en España solo hay el código del país, que es más 34, luego el número de teléfono para que puedas encontrar la persona en WhatsApp. Ya en mi país, que es Brasil, tenemos que poner el más 55, que es el código del país, luego tenemos un código para cada provincia, cada estado, que sería el 69, que es el código del estado de donde yo vivía, ¿vale? Entonces tienes que poner esto antes del teléfono, si no, no encontrarás la persona en WhatsApp, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que voy a guardar un teléfono de España, presionas el 0, lo mantienes presionado, más 34, España, voy a inventarme un teléfono, ¿vale? Y aquí abajo te sale SIM 2 o, si le damos un clic, SIM número 1. Significa que este contacto que vamos a guardar, lo guardaremos en la tarjeta SIM número 1 o número 2. Yo en este caso tengo dos tarjetas SIM en este celular, ¿vale? Entonces vas a elegir dónde quieres guardar este número, ¿ok? Entonces aquí ahora le damos un clic, déjame ver aquí arriba en la derecha, en la señal de más, crear nuevo contacto aquí, ¿vale? Luego de aquí para adelante, el procedimiento será el mismo, ¿vale? Voy a empezar ahora con el segundo método y al final del video os enseño cómo finalizar esto. Aquí básicamente es poner el nombre, una foto si quieres y darle clic en guardar, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cancelar aquí, vamos con el segundo método que si volvemos hacia atrás, tenemos aquí en recientes, vamos a suponer que una persona acaba de llamarte y quieres guardar el teléfono de esta persona. Entonces aquí está en llamadas recientes, tienes el teléfono de la persona, le das un clic, le damos aquí al círculo gris, ¿vale? Le damos aquí en añadir, ¿ok? Crear nuevo contacto. Y como os dije, ahora mismo este teléfono no sale el más 34 de España. Entonces, si yo quisiera hablar con esta persona en WhatsApp, tendría que mover, darle clic aquí, mover esto hacia aquí, le damos aquí, más, aquí le damos 34. Y ahora sí podría encontrar esta persona en WhatsApp. Aquí pondrás el nombre de la persona, una foto si quieres, y le darás clic en guardar, ¿ok? Entonces voy a descartar aquí. Ahora, el siguiente método sería venir aquí en contactos, o si no quieres, puedes venir aquí en el ícono de contactos del teléfono también, ¿vale? Le damos aquí a la señal de más. Vamos a poner cualquier nombre de la persona, el número de teléfono, poniendo el más 34, como os dije, si queréis hablar con esta persona por WhatsApp, me invento un teléfono. Déjame, 3, 6, falta un teléfono, bueno, un número. Bueno, pones una foto si quieres, etcétera, tal, le damos en guardar, y todo listo. Recordar que cuando le das clic en guardar, también te sale aquí la opción, mira, de elegir dónde quieres guardar este contacto, en la tarjeta SIM número 1 o la tarjeta SIM número 2, ¿vale? Entonces, si le damos aquí en configurar también, podemos elegir cuál tarjeta SIM, mira, más ajustes de la tarjeta SIM, Dual SIM no es nada, déjame volver. Básicamente aquí podemos poner aquí predeterminado para que se guarde siempre en la tarjeta SIM número 1 o número 2, ¿vale? En fin, chicos, que básicamente ya está el tutorial, si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video, si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau, chau, y nos vemos en el próximo video tutorial.